La media de cebadas va a ser 2.800-3.000 kilos. Precios, por rondando sobre las 28, 27 y media, parece ser que bajando. En trigos, pues trigos están segando pocos todavía, pero parece ser que un poco más que la cebada. ¿Cuánto más? Pues no se sabe, porque nos han empezado cada semana a echar muchos trigos. Y la legumbre, pues hay de todo. Ha habido guisantes de 1.600, de 2.000, y es lo que te puedo decir. Que hay un 30% de cereal o un 40, hay más girasol, legumbre, bezas. Bezas, había bebido muchas bezas para forrar, pero se han quedado todas para granos por las lluvias. Y la bajada del tema de la producción, pues ha sido ocasionada más que nada por las lluvias, que no se han podido entrar a hacer bien los tratamientos y a tirar los herbicidas a tiempo. Y han sufrido mucho las humedades y se ha perdido mucha simiente. Yo firmaba que estuviera así el cereal todos los años de kilos, pero que los precios se acomodaran al siglo XXI, no que estamos cobrando la cebada como hace 30 años. Por mucha paga que nos den y todo, no llegamos a los coches de producción. Con los abonos a 60 pelas, 70 pelas. Y los herbicidas subiendo todos los días, y bueno, los abonos igual. Y el gasoil y lo mismo. El término municipal tiene, sin contar lo de Entremuros, y lo de la finca de ahí de arriba de Peñaflor, porque el término de Reseco sube hasta el cruce de Peñaflor, hasta Villalba, un poco más de allí del cruce. De pastos y de caza, son 7.800 hectáreas, casi 8.000 hectáreas. Socios, ahora mismo seremos 69, 70 socios. La JAL lo único que hace es la gestión de los pastos, la gestión del coto de caza, y la gestión de las magas comunes de secano, porque las del regadío todavía no nos han transferido las competencias, o no nos las han dado. El dinero que nosotros recaudamos de esas cosas, lo invertimos en el arreglo de caminos, fuentes, en mantenimiento principalmente de lo que va con la agricultura. Caminos, fuentes, el punto de agua, que tenemos el punto de agua para cargar las curas de Olicida, que era obligatorio, y ahora nos han concedido el tema del punto limpio de SIGIFITO, la recogida de envase selectiva de los productos vacíos de fitosanitario. Yo creo que sería conveniente que nos autorizaran desde la Junta a quemar todos los años X hectáreas de los tres municipales para ver si así controlábamos las malas hierbas de bromos, avenalocas, vallicos, eso en el tema de herbáceos, y en el tema de bichos, pues de parpajas, garrapatillos, que no podemos ya con ellos, que los trigos hay que tratarles tres y cuatro veces. Los topillos están controlados, no hay una población tan 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 como la que hubo antaño, hay alguno porque siempre tiene que haber alguno. El tema de los conejos, los cazadores han hecho una gran labor, se han quitado alrededor de 3.000 conejos, sigue habiendo población de conejos, y la culpa no la tienen los cazadores, la tenemos los agricultores, la culpa la tiene la Junta que hace años autorizaba a bichar y había que repoblar el temor municipal en otro sitio, con lo cual los conejos están extendidos por todo el campo, y es uno de los problemas. El problema puede llegar a ser si no se controla como se ha controlado hasta ahora. Nosotros en el mes de diciembre teníamos afectadas 450 hectáreas, ahora mismo, pues la bajada de producción se ha hecho un balance, se ha hecho un balance por parte de un perito, para ver qué daños había, y hombre, sí se notan los daños. Ha sido un año que también ha llovido mucho y se ha puesto medianamente bueno, pero los daños están ahí. A lo mejor en zonas que se han comido habrá una bajada de producción de 500 kilos, 600. Como lo llevo diciendo ya en todos los medios de comunicación, que los políticos que están ahí arriba, lo que se tienen que dar cuenta es que tierra de campos, y en concreto la comarca de Río Seco, no vive del turismo, vive del medio rural, y el medio rural se fomenta con la agricultura y la ganadería. Eso que quede claro. Y ahora con la nueva reforma de la política agraria comunitaria, yo ya lo he dicho también, la PAC, como quede, tenía que ser para los agricultores a título principal, de los cuales vivimos de ello. Porque hay mucha gente que no vive de este sector y está cobrando las subvenciones igual que las estamos cobrando nosotros. Incluso gente que no tiene tierras, no tiene ganado, y está cobrando las subvenciones. Eso es donde tienen que llegar a hacer hincapié las regiones agrarias y los políticos, y que se den cuenta de que así no podemos sostener el medio rural. Si queremos incentivar el medio rural, hay que incentivar a los jóvenes. Porque los jóvenes si no los vamos a marchar. Yo a lo mejor no me voy ya por la edad que tengo y porque me gusta mucho esto, pero hay mucha gente que a lo mejor se marcha. O sea, se marcha. Porque así no se puede, no podemos vivir. O sea, mientras no se incentiva el medio rural, con ganado, porque el ganado va ligado a la agricultura, y la agricultura al ganado, no se, no, esto no se puede. Ya te lo vuelvo a decir, del turismo no vivimos en tierra de campos. Puede ser un apoyo a la economía, vale, de acuerdo, pero el 90% de la economía vive de la agricultura y de la ganadería. Así de claro. Gracias.